Como crítica, calificaron los concejales de Cali la situación en el sector de Altos de Santa Helena, zona del sur de la ciudad, en la que se construyeron viviendas de interés social y donde se han planteado la construcción de otras 1.500 casas. Los cabildantes pidieron a la Procuraduría Provincial frenar ese proyecto habitacional por la falta de condiciones para una buena calidad de vida. Según la concejal Patricia Molina, en el lugar hay una grave violación de los derechos humanos. La realidad de la vivienda no es digna porque son viviendas donde hay hacinamientos. Si usted conoce las de Altos de Santa Helena, encuentra que son apartamentos reducidos que no tienen ni siquiera las áreas comunes, las zonas verdes, las zonas de recreación para los niños. El sector, según denuncian los habitantes, no cuenta con un óptimo abastecimiento de agua potable, no hay centros de salud ni servicio de transporte. El concejal Harvey Mosquera responsabilizó a la alcaldía y a las empresas municipales por la falta de previsión que se tuvo en la construcción de viviendas en esa zona. Es una irresponsabilidad del gobierno municipal, es una irresponsabilidad de las empresas municipales de Cali que deben realizar el estudio pertinente y que deben dar las aprobaciones. En la petición a la Procuraduría, los concejales pidieron que el proyecto habitacional no se cancele, sino que se traslade a otro sitio en buenas condiciones. Habría que buscar otras zonas, habría que ver cómo se reubican también en la misma zona. Es posible construir en algunas zonas de Santa Helena, pero no donde está hoy planteados. Hay que buscar otros lotes, otros terrenos y tampoco puede ser la salida, como se ha planteado, de construir en Candelara y en Palmira en zonas inundables por el río Cauca. Tanto los concejales como los habitantes dijeron que de no ser atendidas sus demandas, en un futuro no muy lejano, esta zona será una de las de mayor conflicto social en la ciudad.